Voy a hablarles acerca de cómo dos filósofos, Constantino Lascaris y Luis Barahona, imaginaron a Costa Rica. Y para ello me voy a centrar en dos libros. El primero de ellos se titula El gran incógnito y fue escrito por don Luis Barahona en la década de 1940, entre 1945 y 1947. Es uno de los libros más particulares de la historia de la filosofía en Costa Rica puesto que fue publicado por entregas a lo largo, como les digo, de casi dos años. Y el otro libro, el segundo libro, es El costarricense, que es un libro publicado por Constantino Lascaris en el año 1975. En torno a estos dos libros les voy a proponer algunas pocas ideas. Y quizá la idea de fondo que quiero defender en mi conferencia es que con el primero de estos libros, con El gran incógnito, se abre un tiempo para la filosofía en Costa Rica. Y con el segundo, con El costarricense, ese tiempo se cierra de alguna manera. De modo que voy a conversar con ustedes acerca de un tiempo particular de la historia de la filosofía en Costa Rica, de un tiempo en el cual estos dos libros, aunque también algunos otros, intentaron captar cómo era Costa Rica, cuál era la historia de Costa Rica, cuál era la identidad costarricense. Gracias. 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 Gracias.